Entonces, ¿quién era un puño? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Le voy a poner? ¿Le voy a poner? No. Eso se llama, eso es valentía. Estaba teniendo bajas. Cuando él quiere empezar conmigo, yo le doy, yo le doy, yo le doy nada conmigo. Los perros me atacan. Para el doce de este niño. ¿Qué tiene que escuchar? Eso lo hago conmigo, ¿eh? Si me quieren agarrar, me tiro la mano, me encaminando, me sacan la mano, le doy nada conmigo, Si, me voy a atacar un arma, le quito el arma pero para ti no se debe estar distraído, pasa por el de este ejercicio. Si me dan un muchacho, yo le doy un muquillo de tono, por eso, es otra persona lejos de aquí. Si me dejé nada con la espada y si quiere, se tiene que hacer algo cuando va a salir. Y en lo que no va a salir de aquí, agarrarse el ojín, que es aquí, y sal. ¿Ves? Por otro lado. Es decir, todo esto lo vamos a entender. Lo básico que vamos a hacer es que cuando nos van a empujar, ¿qué es lo que 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 es. Francisco ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? ¿Sí? ¿Entienden el concepto? Vamos a hacer el ejercicio solamente de esta forma. La pierna me va a agarrar antes de estar en el aire. Vamos a hacerlo. Esto es un limpio que se me empuja. Me hago eso. ¿Entienden? Lo veis de acuerdo a todos ustedes. Cuando pusiste otro carro... ...cuando pusiste otro carro...